Trayectoria empresarial Juan Domingo Beckman Legorreta Se convirtió en el actual director de la sexta generación de Casa Cuervo, en 2006, cuando tomó las riendas del negocio. Como líder y heredero de una de las empresas familiares con mayor tradición y éxito en el país, ha realizado grandes esfuerzos para mantener la tradición de su legado, al mismo tiempo que impulsa la innovación, pues ha convertido a José Cuervo en una multinacional que exporta no solo tequila, también lo hace con vodka, ginebra y whisky. El logro más relevante de la dirección de Juan Domingo fue la transformación de la tequilera en una empresa pública. En 2017 consolidó la oferta pública inicial de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por 15% del capital de su empresa. Así se convirtió en la primera empresa de su tipo que cotiza en el mercado mexicano. Los analistas han considerado la colocación de Casa Cuervo como una de las más exitosas de la década. En este momento y siempre con más ganas de apoyar a México, con más credibilidad, porque sabemos que el futuro de México está en nosotros y en nuestras generaciones que vienen con ese amor, pero nosotros somos el ejemplo que tienen que seguir ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.